Mi libertad ensayo, mi corazón es brillado, Sus luz y fortaleza, amores me la cercana. Vida y Contexto Histórico, Juan de Encina, 1469-1529 Autor de teatro, poeta y músico español, nació en Salamanca en 1469 y falleció hacia él en 1529. Seguramente bajo el magisterio de Nibrija, estudió música y derecho junto con su hermana en la Universidad de Salamanca, sido en la que solicitó el puesto de maestro de capilla para su catedral, tomó órdenes menores y entró de muy joven al servicio del Duque de Alba como dramaturgo, cortesano y músico. Parece ser que comúnmente se acepta que entró al servicio del Duque de Alba. A partir de 1498 vivió en Roma, donde gozó de la protección de varios papas, entre ellos Alejandro VI, Julio II y León X. Este último lo apreció especialmente como cantante y lo tuvo como tal en su capilla. Estuvo viajando de Roma a España varias veces entre 1510 y 1519 hasta asentarse finalmente en León para desempeñar el priorato de la catedral que le concedió el papa en ese último año. Encina celebró su primera misa en compañía de los franciscanos de la custodia. El viaje está narrado en su tribagia o vía sagrada a Jerusalén. Se menciona una edición de Roma en 1521 y lo resumió en un romance de 464 versos. Murió en León desempeñando su priorato en 1529. En 1534 sus restos se trasladaron a la catedral de Salamanca, donde permanece enterrado. Cancionero musical de Encina. Consiste en la recuperación moderna de las obras de un autor que nunca estuvo en un cancionero de un solo autor. Obras dimensionadas por otros cancioneros, pero con la nota común de ser un mismo autor. En este caso se trata de la recopilación de las obras del literatum y músico Juan de la Encina. Considerado padre de teatro español y uno de los más importantes músicos de la época de los reyes católicos. Dominen entre ellas los villancicos sin que falten las canciones y los romances. Su argumento es básicamente amoroso, aunque también hay de tema sacro, moral e incluso didáctico como el célebre villancico. El imperio español se apoyará en la religión católica como signo de identidad y unidad. La España de Juan de la Encina es la España de los reyes católicos, una España belicosa pero potente, que tras la victoria de Isabel y Fernando II de Aragón es unificada bajo un mismo reino pero con políticas independientes, expulsando el último reducto musulmán de la península, refugiado en el reino nazarí de Granada. Con esta España se cierra la denominada Edad Media y se producen dos hechos en la política exterior notablemente importantes. El acercamiento a otras monarquías europeas y la llegada a nuestras costas americanas. El impulsivo avance del territorio hispano a toda Europa, donde la corona de Aragón avanzaba hacia el este, coronando lugares como la actual Italia y la corona de Castilla. Obras y aportes de Juan de la Encina, 1469 a 1529. Juan de Fermoselli. Fue partícipe de la primera época de la Escuela Polifónica Castellana. Además de la obra expuesta en este momento, Juan de la Encina como humanista tradujo las Eglogas de Virgilio, que sirvieron de inspiración para algunas de sus más célebres eglogas dramáticas, en especial los pastoriles, como la Egloga de Plácida y Vitoriano, que se considera su obra maestra. Es considerado junto con Lucas Fernández y Gil Vicente, uno de los patriarcas o fundadores del teatro español. Escribió el arte de trobar y como poeta destacan sus villancicos y composiciones en la línea de la lírica cantoril y trovadoresca. En triunfo de la fama, dedicado a los reyes católicos, triunfo del amor, dedicado a Fadrique de Toledo, muerto en la derrota de Gélvez. Triste España sin ventura, lamento a la muerte del príncipe Don Juan, en quien tantas esperanzas había puesto el pueblo y sus padres, los reyes católicos. Como compositor no desarrolló su actividad en ninguna capilla eclesiástica, sino que se movió en ambientes cortesanos. Destacaba también como fecundo cultivador del villancico y también del romance. En su estilo predominaban los procedimientos homofónicos en contraste con los músicos de su tiempo y sus obras se encuentran recopiladas en el Cancionero de la Colombina y en el Cancionero de Palacio. Título de la obra, Mi Libertad en Sosiego. Autor del texto, Juan de la Encina. Autor de la música, Juan de la Encina. Esta obra es una cantata a capela a cuatro voces que data de finales del siglo XV, tras la muerte del príncipe heredero de Juan, el 4 de octubre de 1497. El texto dice así. Mi libertad en sosiego, mi corazón descuidado, sus muros se fortaleza, amores me le han cercado. Razón y seso y cordura que tenía él a mi mandado, hicieron trato con ellos, malamente me han burlado. Y que la fuera el alcalde las llaves le han entregado, combatieron por los ojos, dirosen luego de grado. Entraron a escala vista con su vista en escalado, subieron dos mil suspiros, subió pasión y cuidado, diciendo, Amores, amores, su pendón han levantado. Cuando quise defenderme, ya estaba todo tomado. Hube de darme a prisión de grado, siendo forzado. Ahora triste cativo, de mí estoy enajenado. Cuando pienso libertarme, hallóme más cativado. No tiene ningún concierto la ley del enamorado. Del amor es su poder, no hay quien pueda ser librado. En Castilla se compusieron breves poemas Los Villancicos, donde se percibe la influencia temática y formal de las jorchas en los cancioneros castellanos del siglo XV. Junto a poemas de autores cultos, se recogen también muchas muestras de lírica de tipo tradicional, que por su belleza merecieron figurar entre ellas. Los temas de los poemas son casi siempre de amor, conseguido o no, en todas sus variantes, ausencia, celos, soledad, deseo, rechazo, gozo, dolor. Nota, Villancico no solo se conoce como canción de navidad, como actualmente le decimos, sino cualquier cantar villano, entre comillas, o sea, de gente del pueblo. A villano se le dañó el sufijo ico, para indicar que era de poca importancia. Tal como lo podemos ver aquí en la partitura, esta es una pieza estrófica, escrita en una métrica de cuatro cuartos, y quiero que se fijen en algo. A simple vista pareciera que es una pieza homofónica, pero en realidad no es tan así, porque hay momentos de protagonismo de alguna de las voces. Por ejemplo, si nos vamos al compás número 3, vemos ese movimiento que está teniendo la soprano y la alto, que es muy interesante porque lo hacen síncopa. Y hay muchos momentos en los cuales va a haber un juego de síncopas y las melodías empiezan a cruzar de una manera muy interesante, que es lo que hace que esta pieza sea tan rica y que tenga una calidad de sonido muy bella.